Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El subsecretario federal de Educación Media Superior Rodolfo Tudirán Gutiérrez destacó durante el evento de inauguración de infraestructura y equipamiento de planteles educativos de este nivel la inversión de 43.3 millones de pesos en beneficio de ocho planteles, tres bachilleratos industriales y un telebachillerato. Se han invertido con este plan alrededor de 3.236 millones de pesos para instalar 740 escuelas de tiempo completo en la entidad y entregar, entre otros, 243 paquetes de útiles escolares a alumnos en zonas rurales e indígenas y a servicios comunitarios de la economía. Las autoridades inauguraron las obras realizadas en los Cebeta 7 de La Huerta, el 68 de Chilchota, el 70 de Tepalcatepec, el 235 de Indaparapeo, el 153 de Benito Juárez, el 240 de Jundapeo, el 236 de Villamar, el 49 de Santa Clara, así como parte del CETI 149 de Morelia, Cebetis 172 de Zitácuaro, Cebetis 94 de Pátzcuaro y el telebachillerato 143. Sí es importante el esfuerzo que estamos haciendo en seguridad y hemos avanzado. Sí es importante, fundamental el esfuerzo que estamos haciendo para crear empleo, pero la fundamental, la central, la que debe llevar el ritmo de nuestra transformación cotidiana es la educación. Durante el evento, el secretario de Educación Armando Sepúlveda López, así como los funcionarios presentes, hicieron notar que un total de 43 pupitres estuvieron asignados a la memoria de los alumnos de Ayotzinapa desaparecidos. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.